En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Dios que los ángeles nos invita a mirar hacia el cielo, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la hiera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la hiera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Al celebrar en este día la memoria de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, somos invitados a elevar las vistas al cielo, porque veremos grandes prodigios. La presencia de estos seres de luz cuya misión es cuidarnos en nuestros caminos nos invita también a levantar la mirada para que desde lo alto el Espíritu de Dios nos anime y los ángeles nos cuiden. Pidámosle al Señor que también, por nuestra manera de vivir la vida, podamos estar atentos a las maravillas de Dios. Que abramos los ojos de la fe, porque podremos ser testigos de cosas mayores. A este Dios que no se cansa de revelarnos, a este Dios que los arcángeles nos recuerda su cercanía y protección espiritual, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Virgen del Carmen, Reina de Chile.